Más información www.máscara.com ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vale! ¡No vuelva! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos pesaron? ¡10 minutos! ¡Ven un piano! ¡Ven un piano! ¡No! 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 ¡Gracias, estáis bien! ¡Vale, vale, vuelve a traa! ¡Que es loqui! ¡T 매�aña! ¡Vuelta, Santi! ¡Bien! ¡Suene, olé! ¡Bien, sucul! ¡No, dale, chau! ¡Ya, che, che! ¡ EVP, EVP! ¡Viva! ¡Santil! ¡Vale, dale! ¡Escho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias sågar! ¡Tiro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Salte! ¡Santi, santi, santi! ¡Bien, bien, bien, dale! ¡Acá, está bien, pero todavía no! ¡Santi! ¡Santi! ¡Pues el espacio, Mendes! ¡Tienes aquí los que te quedan ahí! ¡Están tocando la lágrima! ¡Estoy en vez de decirlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Vamos Tommy, por ahí, por ahí. Eso, por ahí arriba. A otro lado, a otro lado, a otro lado. ¡Chao, coño! Tommy, cerrante. Por ahí, por ahí. ¡Pero gano, por ahí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuaz, fuaz, fuaz! ¡Bien, estoy, estoy! Dale, dale, dale Buenísimo, Tommy Vamos ya, vamos ya Seguí, seguílo, seguílo Bueno Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, 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 no Cambiá, camiá, camiá Cambiá, bajá, bajá un poco No, 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 no Amor wins, re difficile ¡Bien! ¡Cortalo! ¡Pasá, pasá! ¡Aguanta Mariano! ¡Tomi, del otro lado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, boludo! ¡Tomi, Tomi, Tomi! ¡Pase! ¡No he fumo, pero ya sí! ¡Ah, pero está pensado! ¡Perfecto! ¡Una más! ¡Muestra! ¡Perfecto! ¡Cambio, jueves! ¡Cambio! ¡Cambio, mirenza! ¡Sí! ¡Está solo! ¡Date vuelta! Seguida! Seguido! Dale! ¡Ale, abre! ¡Se sienta! ¡Llevan! ¡Feliz! ¡Uno! ¡Sí! ¡Iruto! ¡Más acá no juega! ¡No juega! ¡No es lo j�mero! ¡No es lo j�mero! ¡No es lo j�mero! ¡Juerda! ¡Más abajo! Más abajo, salió más bien, más abajo. En la próxima, en la próxima. ¡Ale! ¡Atentos! Sí, Auti, la última. ¡Ale, hijo! Pues ahí. ¡Fuelo, vuelo, vuelo! ¡Fuelo, vete, juega! ¡Voyes, cambio! ¿Vos un capa de entrada con Lucas? Sí. si no bajamos si no bajamos 5 minutos de aire y si quieren lo de 4 vale son 3 guayan si rama arco rama rama ya se va ya dale 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 vuelta vuelta vale vale baje un poco mas vio me la defensa vio me la defensa ya la bolsa ava ava uy ahí va cuidada tomé ¡Tome, come! ¡Sí! ¡Tome, chivo! ¡Vamos, camina! ¡Tranquilo, Lucas! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Luca! ¿Cómo venís el aire? ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien, Casio! ¡Buen nombre! ¡Buen nombre! ¿Juez? ¿Tiempo? ¡Buen, no! ¡Bien! ¡Ey, no! ¡Bien! 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 ¡Bien, Fero! ¿Cómo? ¿Cómo están? ¡Eferano, Fero! ¡Eferano, Fero! ¡Están dentro! ¡Bien! 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 ¡Bien Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo? Con rama, y ala. ¡Alario! ¡Santi! ¡Muébete! ¡Sumiendo! ¡Muébete! ¡Muébete! ¿Cómo estás? ¡Sí, Rama! ¡Sí, Rama! ¡Dale! ¡Dale, que es nuestro, Rama! ¡Dale ahí, vamos a ir! ¡Muébete a Farid! ¡Santi! ¡Santi! ¡Sí, Rama, sí! ¡Dale, Sean! ¡Dale, Sean! Nada más! ¡Sí, que son dos! ¡Véale! ¡Véale! ¡Sí! ¡Fuerzo! ¡Listo! ¡Eh! ¡Toma, entraílete a vos, boludo! ¡A vos ahí! ¡Va, Rey! ¡Cállate ahí vos, cállate ahí vos! ¡A ver si te voy! ¡Joder, te cometo ahí, Chiduz! ¡Vora! ¡Pepe! ¡Sí! ¡Jol! ¡Sí, viejo! ¡No sé qué fue, boludo! ¡Sí, ganó todo pensado! ¡Pepe! ¡Eh, Lucas! ¿Vamos a venir aire? ¡En la mesa cambiamos! ¡Eh, casi bien, viejo! ¡Al medio y eso se fue! ¡Papón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Solo! ¡Ahí va! ¡Seguilo, seguilo! ¡Seguilo! ¡Seguilo! Nada, nada, nada ¡Dale, todo bien! La tiré porque no paga la bola O vete con el brazo de uñas o se va a tirar la bola ¡Tres! ¡Oye y pronto! ¡Dale, atentos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No le quedé a nada! ¡Vamos, lo último! ¡Dale! ¡Lo último! ¡Dale, Santi! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Pipi, tranquilo! ¡Pipi, tranquilo! ¡Andá, rama, anda, rama! ¡Andá, rama, anda, rama! ¡Para rama! ¡Fue! ¡Fue! ¡Dale, dale, dale! ¡La vuelta, Cassio! ¡La vuelta! ¡Sí! ¡Luca! ¡Luca! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Quedan dos minutos! ¡Tranquilo, Silo! ¡Tranquilo, Silo! ¡Tranquilo, Silo! ¡La marca! ¡Dale, que es lo último! ¡Dale! ¡Sacala! ¡Y el toro! ¡Dale, dale! ¡Sacala! ¡Una más! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ale! ¡Ale, dale! ¡Bailamos con el sueño! ¡Ale, loco! ¡Bailamos! 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 ¡Bailamos!